Entendiendo las premisas y conclusiones lógicas, fundamentos y aplicaciones. Las premisas y conclusiones lógicas son componentes esenciales del pensamiento racional y analítico. En la lógica formal, las premisas son proposiciones que se presentan como verdaderas y que sirven como base para llegar a una conclusión. Comprender la relación entre premisas y conclusiones es crucial para desarrollar un pensamiento lógico robusto y coherente. Para empezar, es importante definir claramente lo que se entiende por premisas y conclusiones. Una premisa es una afirmación que se ofrece como evidencia en un argumento. Estas afirmaciones pueden ser observaciones, hechos, creencias o suposiciones. La conclusión, por otro lado, es la afirmación que se deriva de las premisas. En un argumento válido, las premisas proporcionan un fundamento sólido que garantiza la verdad de la conclusión si estas son verdaderas. El proceso de razonar a partir de premisas para llegar a una conclusión se conoce como inferencia. Existen dos tipos principales de inferencia, deductiva e inductiva. La inferencia deductiva implica llegar a una conclusión necesaria y lógica a partir de premisas generales. Por ejemplo, si todas las aves tienen alas, premisa, y un colibrí es un ave, premisa, entonces un colibrí tiene alas, conclusión. La inferencia inductiva, en cambio, se basa en la observación de casos específicos para formular una conclusión general. Por ejemplo, si se observa que 10 cisnes son blancos, se podría inferir que todos los cisnes son blancos. Sin embargo, a diferencia de la inferencia deductiva, la conclusión inductiva no es necesariamente cierta, sino probable, basada en la evidencia disponible. Para evaluar la validez de un argumento, es esencial examinar la relación entre las premisas y la conclusión. Un argumento es válido si la conclusión sigue lógicamente de las premisas. Es decir, si las premisas son verdaderas, la conclusión debe ser necesariamente verdadera. Sin embargo, la validez de un argumento no garantiza la verdad de sus premisas. Por lo tanto, un argumento válido puede llevar a una conclusión falsa si alguna de sus premisas es falsa. La solidez de un argumento, por otro lado, depende tanto de la validez como de la veracidad de las premisas. Un argumento sólido es aquel en el que las premisas son verdaderas y la conclusión se sigue lógicamente de ellas. Por ejemplo, si todas las plantas necesitan agua para vivir, premisa, y un roble es una planta, premisa, entonces un roble necesita agua para vivir, conclusión. Este argumento es sólido porque es válido y sus premisas son verdaderas. Es fundamental desarrollar la habilidad de identificar y evaluar premisas y conclusiones en los argumentos, tanto en la vida cotidiana como en contextos académicos y profesionales. La práctica regular de análisis lógico, a través de ejercicios y debates, puede fortalecer esta habilidad y mejorar la capacidad de razonar de manera clara y coherente. En conclusión, entender las premisas y conclusiones lógicas es un pilar fundamental del pensamiento crítico y analítico. Para profundizar en estos conceptos y mejorar tus habilidades en lógica, te invitamos a ver más videos en la lista de reproducción asociada o el video recomendado en la descripción del video que acabas de ver.